...para no salir lesionado, resultar lesionado con una caída de este tipo. Lo que muestran ahora son caídas hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo? No lesionarse la cara y quedar operativo para una reducción o uso de la fuerza posterior. Tres cadetes van a mostrar caídas hacia adelante en forma de rol y con los pies sin llegar a tocar la caída. Todos los cadetes practicaron esto para mostrar y hacer ejecución de lances. Lanzar a otra persona utilizando la técnica más común de judo desde las cinturas haciendo pasar todo el peso de la persona por sobre el cuerpo del cadete que hace la técnica. Vamos a simular únicamente el uso de la esposa para que sea más dinámico el ejercicio y la exhibición. Seguidamente, se va a hacer una simulación de trabajo en binomio. O sea, dos policías entrevistando a una persona sospechosa que en un momento determinado intenta sacar algún elemento de su cintura. Por lo cual, el apoyo es el que ejecuta la técnica. La técnica de control que están viendo es utilizada a nivel internacional para ejecutar un correcto dominio de la persona en el suelo. Que sea rápido y aunque la persona esté bajo efecto de sustancia es mecánicamente imposible que salga de ese control. Ahora veríamos lo que son enfrentamientos contra personas que portan un arma blanca. El atacante ejecuta una estocada o apuñalamiento al estómago. En este caso lo van a hacer hasta levantarlos y trasladarlos. Esta misma técnica la vamos a hacer para que ustedes puedan observar cuáles son los sistemas que se aplican en forma lenta y noten los detalles de cada uno de los cadetes. Primera instancia, si se ve un arma blanca, la posición de guardia muestra únicamente el dorso de la mano para que el cadete sabe que si es enfrentarse con un arma blanca implica posiblemente salir lesionado. Entonces, el corte que produzca esa arma blanca durante la técnica no tiene que anular la capacidad defensiva y el poder de agarre del cadete, del defendido. Entonces, procedan al ataque desde la guardia que tienen buscan el brazo ahora, la persona que está atacando no se quedaría con esa posición entonces necesitamos un shock de distracción para poder cambiar de mano y proceder a lanzarlo. Una vez que quedan en esta posición también, la persona que está en el suelo aún tiene capacidad de pelea. Al tener un arma blanca el orden y los principios que se utilizan son su severidad, racionalidad, proporcionalidad aún está en ventaja la persona que está en el suelo porque posee un arma blanca que puede cortar. Entonces, necesito aplicar otro shock de distracción lo más útil y más rápido que tengo es el pie Pueden presionar la mandíbula con el pie o la rodilla para poder recién girarlo boca abajo Utilizan la mecánica, la tibia, el hombro y quedan en una posición en la que el peso corporal del cadete logra el control de la persona que está debajo ¡Gracias!